En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Un aplauso muy especial Quisiera pedir para el iniciador de los bookies en compañía de su servidor Este hombre nació en un pueblo pequeño del estado de Michoacán de nombre Ario de Rosales Como siempre está a cargo de su guitarra, su repinto, su estilo muy particular Para darle calor, dolor, sentimiento a la música de los bookies Fuerte el aplauso pues para despedir a mi hermano en la guitarra, mi hermano Joel Solís Muchas gracias Gracias querido público Gracias por aceptar nuestra música, por quererla Recuerden que nosotros cuando estamos preparándola Porque estamos a punto de meternos a grabar el estudio Lo hacemos siempre pensando en que todos ustedes la acepten Y le den el cariño que nosotros estamos poniendo en el momento que estamos haciendo nuestra grabación Gracias es poco decirles a todos ustedes Pero recuerden que los traemos al corazón Dios los bendiga a todos Arriba Latinoamérica Arriba México Arriba México Arriba México Arriba México Haberme perdido, de lo que más he querido ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Coen Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero